¡Hola, hola chicos! Esta vez nos vamos a Bank Station porque el lugar queda cruzando la calle a unos 3 minutos. Ya vais a ver el lugar al que vamos, se llama Puchak. Está en el centro, como veis el Club Room, aquí es gratis. Os lo recomiendo si queréis dejar el abrigo para que no se estorde, o mochila o alguna cosa. Los decorados son geniales, con muchas luces de neón, está muy bien ambientado. Puedes tomarte cócteles, bebidas normales y cena. Las copas no son muy caras, los cócteles son 9 libras, una bebida normal 5. Y deciros que antes de ir, por favor, reservar porque el sitio está lleno. Que tienes 3 zonas para jugar, rubí, zafiro y esmeralda. Nosotros hemos probado esmeralda, ya que es la primera vez. Imagino que repetiremos. Os comento, son 9 hoyos, más o menos dura 30 minutos la ronda. Y depende la gente porque tienes que esperar, como os vuelvo a decir. Así que esta vez nosotros hemos ido, el sitio estaba lleno, pero los chicos se lo pasan genial. Nosotros no somos profesionales, somos unos aficionados. Sinceramente nos hemos aficionado al mini golf, nos encanta. Siempre vamos buscando un mini golf diferente. No somos profesionales, pero mi marido es latina. Muchas veces nos lo pasamos genial. Los chicos se divierten mucho. Y os vuelvo a repetir, los niños menores de 12 años solamente pueden estar hasta las 6 de la tarde. Así que ese es un buen dato. Y si no tienes planes, te recomiendo este lugar. Si vives muy cerca del centro, pues este es el lugar ideal para ir con niños. Y así pues nada, aquí como ven en mi marido el ganador, nos lo pasamos genial. Nos tomamos fotitos de recuerdo. También hay un fotomatón para que te tomes las fotos del recuerdo. Así que nada chicos, nos despedimos. Hasta el próximo video. Bye, bye.